Este ritmo ya se está sintiendo, esta banda nueva está creciendo Llega y todo el mundo está puchando, el ranchi está sonando Quiero ver toda la mano arriba, que se escucha el grito de las pibas Suena mi banda cumbiera, y que la atende como quiera ¡Quieto! Palmas arriba, lo vive la fiva, palmas ahora lo que sigue es de gira Baila en mi cumbia que suene ahora, seguimos bailando, seguimos de joda Palmas arriba, lo vive la fiva, palmas ahora lo que sigue es de gira Baila en mi cumbia que suene ahora, seguimos bailando, seguimos de joda Este ritmo ya se está sintiendo, esta banda nueva está creciendo Llega y todo el mundo está escuchando, el ranchi está sonando Quiero ver toda la mano arriba, que se escuche el grito de las pibas Suena mi banda cumbiera, y que todo la cuente como quiera Palmas arriba, lo vive la fiva, palmas ahora lo que sigue es de gira Baila en mi cumbia que suene ahora, seguimos bailando, seguimos de joda Palmas arriba, lo vive la fiva, palmas ahora lo que sigue es de gira Baila en mi cumbia que suene ahora, seguimos bailando, seguimos de joda